Hola a todos bienvenidos a un nuevo video, estos días anda rondando un video y noticia bastante interesante, la verdad hace poco me enteré de todo eso ya que no suelo usar casi las redes sociales. Y es un video filtrado de una chica llamada Jamie Rivera, un video intimo con su pareja. Muchos dicen que la chica se quitó la vida ya que su video se viralizó y la presión de todo esto la llevó a tomar dicha decisión, otros dicen que en realidad no se quitó la vida y que todo fue una mentira, que incluso ya chica del video no es la misma, yo vi el video y si me parece que es la misma. Ojo no les podré dejar el video ya que si realmente se trata de una menor prefiero no meterme en problemas. De todos modos pasaré a citar un texto que encontré en una página web. Abro cita. Viralizan video intimo y muerte de Jamie Rivera, la niña araña un video intimo de la Jamie Rivera, la niña araña, fue filtrado por quien sería su expareja, por lo que se rumora el supuesto suicidio de la menor. Jamie Rivera, la niña araña, una menor de edad colombiana se ha vuelto tendencia en las redes sociales luego que se filtrara un video sexual de ella y su expareja. El video explícito fue colocado en Facebook y rápidamente otras redes sociales lo han replicado. Al parecer podría haber sido su expareja quien habría filtrado el material, por lo que los rumores apuntaron que él pudo darle muerte. Desde la noche del 21 de junio comenzó a circular a través de Facebook, un video explícito de una menor de 14 años, llamada Jamie Rivera y que en internet es apodada la niña araña. La hermana de la menor habría dado unas supuestas declaraciones sobre el material difundido por una de las exparejas, además dijo que también ha sido amenazada. También se dice que el video es de 2020. Pero la hermana desmintió tal noticia pero si dijo que la niña araña se encuentra muy mal ante la situación, esta no había fallecido. Y es que al parecer Jamie Rivera, la niña araña, está pasando por un momento muy duro en su vida y está teniendo lapsos de depresión y ansiedad, debido a toda la presión social que el video viral le provocó, sino que también provocó problemas con familiares y amigos. Cierro cita. Muy interesante este caso, aún no sé cuál será la verdad ya que hay muchas opiniones divididas, unos dicen que si falleció, otros que no, algunos incluso que eso era una menor de edad, otros que ya es una mayor de edad, etc etc así que los invito a informarse más ya que por ahora está algo difusa la información. El suscriptor que me envió el video e información prefirió ser anónimo, de todos modos gracias por tu aporte. Este caso nos sirve para repetir algo que dije anteriormente. No sean tan pendejos como para grabarse haciendo cosas así. Hoy en día no hay ni un gramo de privacidad, primero no hay que confiarse de nadie, segundo no grabar videos así. A menos que tengas planeado una carrera para el cine de adultos, de resto no deben hacerlo, no quieren terminar así, recuerden que la gente siempre se puede poner contra ti. Por más que alguien te haga pensar que es de confianza no debes hacer cosas así. Lo íntimo es eso. Íntimo. Para uno solo o para compartir con alguien más y ya. Nada de grabemos para el recuerdo o pendejadas así. Ya con eso me despido, nos vemos en un próximo video, hasta luego.